Otra emprendedora con ideas creativas que ha lanzado su negocio en Madrid y desde Madrid. Es la diseñadora de ropa india que habita Parmar. A través de la red no sólo se puede comprar sus prendas, sino además conectar con los artesanos que las fabricaron. Es una forma de hacer comercio justo. Su ropa tiene nombres y apellidos e incluso cara. La cara de los tejedores que han fabricado las telas. El rostro de los artesanos que han creado cada una de las prendas. Prendas únicas, con alma, que pretenden mostrar al consumidor que detrás de cada pieza de ropa hay también una historia. Lo que pretendemos hacer es un poco llevar al consumidor a lo que es el proceso de cómo se hacen las cosas. Cada prenda lleva un código QR. Escaneando esto te conecta como consumidor a la persona que lo ha tejido esa tela a mano. Creo que cuando sepas el amor y el trabajo que lleva cada cosa que hacemos, pues lo vas a cuidar más, no lo vas a desechar tan fácilmente. El proyecto de Cavita pretende promover un consumo responsable. Su objetivo es fabricar prendas de alta calidad y para ello se ha rodeado de los mejores artesanos del mundo, a los que pagan un salario justo por el laborioso trabajo que realizan. Estábamos enseñando al público que comprar barato estaba bien, que comprar algo que después de un lavado se iba al garate estaba bien porque podías comprar más. Y al final esto ha destrozado una industria. En los 10 años que llevo aquí han cerrado el 90% de esas fábricas. Todo este trabajo ha ido fuera. No es porque nuestros fabricantes, artesanos, personas que cosen, ya no innovan o no saben hacer las cosas. Es porque su cuenco de arroz cuesta más que el cuenco de arroz en India o en China. En apenas dos años esta diseñadora india ha abierto más de 180 puntos de venta. Parte de su éxito se lo debe a internet. En su página web el consumidor puede conocer la historia de cada una de las prendas e incluso formar parte de ella como último eslabón de la cadena. Porque para Cavita la moda es algo más que tendencias. ¡Gracias!